Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé como donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. Llegó WEB a tu celular. La nueva billetera digital del Banco Ciudad para que puedas hacerla bien, estés donde estés. Con WEB tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Ahorra hasta 50% en tus compras todos los días y aprovecha un montón de descuentos. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias, recargar la sube y mucho más. Descarga WEB en tu celu. Hacela simple. Hacela WEB. Ingresá a www.web.com.ar para conocer los términos y condiciones de uso de la billetera digital WEB. Comisión de apertura de cuenta WEB, mantenimiento de la cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Portenia. Nos une la ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metroaz. Damos calor. Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Diez años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría. Un municipio ordenado para seguir creciendo. Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas, las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre. Municipio. Sumate a la comunidad cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del Banco o en bancoprovincia.com.ar Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analia Argento y el análisis filosófico de Leandro Renu. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 6 de junio, mañana es nuestro día. Leandro Renu, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, sí. Guardá esos regalos, no hagas ostentación. Sí, en la pobreza algunos regalos llegan. En cualquier momento voy a tener que poner un boliche para vender los regalos. No. Si la cosa hacía así. Ah, para vender los regalos. Sí, yo tengo una bolsa de ropa casi nueva que, viste, cuando los hijos crecen y te decís... ¿Qué hago? No, yo tengo unas cosas que, por ejemplo, que me regalan y no uso, me acuerdo cuando Susana Jiménez le mandaban cosas y decía, esto es para el quincho, ¿te acuerdas? Sí, como el quincho. Yo no tengo quincho en el departamento, no sé dónde ponerlo, pero le meto film al paquete y lo preservo en algún lado. No sé, copas, por ejemplo. Ah, pero lo podemos vender en el Mercado Libre eso. También. O en Instagram. Tengo varias cosas. Hay mucha gente vendiendo cosas. Yo lo digo medio en broma, pero... Sí, claro que hay. Así como algunos venden dólares, el que no tiene dólares, por ahí vende cosas... Dicen que tenés que ver en Marketplace, por ejemplo, cómo la gente se empieza a desprender de muchas cosas que tiene en la casa, ¿no? Mira. Sí, los dólares de la clase media son la ropa de, no sé, de un familiar que falleció que en lugar de donarlo la vendés, o las cosas, el juego de copas, como decís vos, u otras cosas. El presidente de la Nación, Javier Milei, es optimista, lo mismo que Luis Caputo, que dicen que los indicadores van mostrando que el país va mejorando y que va a salir de esta situación. Ojalá sea así porque, bueno, está complicado. Esto es Bien Argento. Así arrancamos. Arrancamos un poco abajo, un poco arriba. Arrancamos un poco abajo, un poco abajo. Arrancamos un poco abajo, un poco abajo, un poco abajo. Arrancamos un poco abajo, un poco abajo, un poco abajo, un poco abajo, un poco abajo. Gracias por ver el video. 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 Viene Argento, con la conducción de Analia Argento y Leandro Renu. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. ¿Vos estuviste en Parque Norte? No. Este es el de ayer, ¿no? Ayer y que estuvo Luis Caputo. Así es. Bueno, muy optimistas respecto a los dos, ¿no? Muy optimista el ministro de Economía, el rockstar, como le dice el presidente de la nación, pero también el presidente que mostró su enojo con los diputados. Yo igual digo que por un lado los insulta y por el otro lado no los insulta como mucho más de lo que desearía porque todavía necesita que el Congreso de la Nación le saque la ley bases y el paquete fiscal. Bueno, degenerados fiscales, le dijo a los diputados que votaron la actualización, la fórmula de actualización del haber jubilatorio, por ejemplo, para que en enero, que la inflación fue de 20%, el aumento sea del 20%. Así es. ¿No? Bueno, pero escuchalo al presidente de la nación. ¿Han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que que miren, Diego, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. Les voy a vetar todo. Me importa tres carajos. Bueno, después el Congreso puede insistir después del veto y si insisten con los dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados, que esta semana tuvieron dos tercios de los votos, pueden ganarle la pulseada. Sí, a mí me... Bueno, a ver, para explicarlo técnicamente, si los dos tercios, el veto puede caer si se confirman los dos tercios en las dos Cámaras. En Diputados y en Senadores. Sí, en el Senado es más difícil que tengan dos tercios. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, depende. Y hay que ver qué hacen todos los y todos los radicales. Bueno, debería haber alguno que no vote o que vote en contra. Bueno, hay un tema ahí. Los que no votan o los ausentes no se cuentan en ese caso. No. Entonces, no es como en la primera votación. Los dos tercios valen más. O sea, es como si tuvieras más de los dos tercios de la Cámara. Porque se cuentan los dos tercios de los varios. ¿Pero vos decís que no van a juntar los dos tercios? No, que si yo llego por ahí, alguno no se quiere... Es un tema muy sensible. Yo creo que lo van a... Lo van a... Además, hay otra cosa. El gobierno lo que dice es, si eso pasa, si técnicamente cae el veto, van a recortar de otro lado. Claro. O sea, que va a seguir el ajuste. Sí, sí. Para mí igual es un... O sea, va teniendo temas muy incómodos. Son temas que le pegan mucho en la agenda. ¿Cómo va a explicar a 7 millones de jubilados que no le quiero comentar? Por eso, a mí me parece, más allá de que lo que escuchamos recién es muy fuerte, en la carta de la oficina de prensa, el comunicado de la oficina de prensa, que salió un rato después de la votación en diputados, decía, lamentamos o lamentamos que legisladores bien intencionados se hayan hecho eco o se hayan sumado a la estrategia de Máximo Kirchner, ¿no? Sí, no fue una estrategia de Máximo Kirchner, digamos. Primero, no fue una estrategia de Máximo Kirchner, porque el proyecto que se votó fue básicamente del radicalismo y de Unión por la Patria se dio un poco para acordar el proyecto, pero aparte, a mí me hizo acordar al reclamo de los universitarios. Es verdad. Cuando Milley dijo, sobre una causa noble se montaron los kirchneristas, etcétera, etcétera. Como que no puede desconocer que la causa es legítima. Pero además, como el caso de las universidades, vos ya en las encuestas vas viendo que no hace mella esa contienda que él tiene. De hecho, hay dos encuestas últimas, una de CB Consultores, que mide bien en la provincia de Buenos Aires, y otra de Circuitos, la consultora de Pablo Romá, que ya le dan la imagen positiva en caída. Sí. Y la negativa en alza. Es evidente que esto golpea. Al fin y al cabo, a ver, los dos hablamos con gente del gobierno, a mí me da la sensación de que interpreta mal, no sé si es porque no saben o porque no quieren, o porque el componente del 56%, o la razón del 56% del voto. O sea, Milley cuando dice, fíjate que ayer cuando habla de jubilados, él no dice, voy a vetar las jubilaciones, él dice, voy a vetar a los, como dijo, los degenerados fiscales. O sea, él nunca habla del sujeto afectado, que es el jubilado. Claro. O sea, porque él plantea una guerra entre el gobierno y los legisladores. O sea, y en el medio. Porque me parece que el 56% que lo votó, por muchas razones, inseguridad, inflación, sentía que la casta, era la casta. No que eran los jubilados, que eran los universitarios, que eran los estudiantes, que eran los docentes. Yo ahí difiero. Como que el castigo, que castiguen a los que viven bien, que castiguen a los que se las llevan de arriba, corruptos. Yo creo que, lo que pasa es que el otro día hablaba con tres politólogos y le decía, nosotros a veces le damos tantas vueltas porque trabajamos de esto. Si no dijéramos, si no hicieramos un análisis más profundo, no tenemos que ir. Todos los días tenemos que hablar. A mí me parece que el voto es un voto bronca contra el gobierno anterior. Y no mucho más. Un componente de voto antiperionista muy fuerte, que es el del macrismo y una parte del mileísmo, no todo. Y ahí tenés la respuesta. Yo no creo que haya gente que haya votado porque quiere destruir el Estado. Bueno, pero viste que en la entrevista esta que dio a un medio de Estados Unidos dijo que él es un topo. Y desde adentro. Que su objetivo es destruir el Estado. Y que él odia al Estado. Viste que muchas veces le dicen, nadie puede manejar lo que odia. Prat-Gay dijo eso. Prat-Gay. Bueno, y él lo dice. Dice, odio al Estado. No tiene problema. Sí, pero ese no es el clivaje de la elección. Por eso digo, me parece que está equivocado el enfoque. Bueno, se va a dar cuenta con el nombre. Que le diga al padre que recibió subsidios. Bueno, el enojo del diputado Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué le pasó a Mike? Mike es protagonista de todas las sesiones. Me cae muy bien. En esta última, primero el DERPO que está teniendo. Porque viste que unió varios bloques a los federales que ya estaban trabajando bastante en equipo. Sacó uno de cada lado. No es que el señor tampoco... Bueno, pero va a tener un bloque como de 25. Les hacemos coalición federal, los federales provinciales, varios. Estolvícer. No, y los provinciales también ahora. Innovación federal. Sumó Innovación Federal. Misiones, Río Negro, Neuco. Pero ¿qué tiene? Estolvícer, a Mazot, a Monzó. Los socialistas. A los socialistas de Santa Fe. A los carreños del PRO, de Córdoba. Sí. Los de Chiaret y algunos también. Sí. No, no, pero los militos. Los de Misiones. No, los militos no están dentro de ese mejor. No, esos se fueron. No, esos, claro, esos no están ahí. Tenés Misiones. Tenés Salta. Tenés Neuquén. Tenés Río Negro. Bueno, esos son unos cuantos, porque son oficialismos, son partidos provinciales que tienen gobernador. Bueno, pero Pichetto no se enojó por esto, esto está recontento, toma mate en su despacho, no en el recinto. El planteo que ganó y al que pudo sumar, por ejemplo, a Carolina Píparo, que fue la candidata gobernadora de Milley, a Oscar Sago, que hasta hace poco fue el jefe del bloque de la Libertad Avanza, votaron en contra de un artículo que eliminaba la jubilación del presidente y del vicepresidente. La jubilación que algunos le llaman de privilegio. Bueno. Milley, si quiere, se puede jubilar como presidente, porque, si es que avanza esta ley, ¿no? Sí, claro. Porque eliminaron ese artículo. Se enojó Milley, se presentó a ANSES y dijo, yo no la quiero cobrar. Los trolls le están cayendo a Carolina Píparo y ella les contestó y los mandó, le dijo que no se puede disentir, que quiénes son, que ella hizo un montón para que Milley esté donde esté. Bueno, y Pichetto también fue el protagonista por este tema, porque él no tiene problema. Él dice que los diputados tienen que ganar igual que los senadores, que ganan como 6 millones, y que los presidentes y vice se tienen que jubilar y no tienen que andar repartiendo currículum cuando se van. Nuestro bloque va a pedir la supresión del artículo 11. Le están dando vuelta al tema y nadie lo dice. Esto determina la jubilación o pensión de los presidentes. Se limita, se prohíbe que los presidentes de acá en masa, a partir de la sanción de esta ley, no tengan ningún beneficio por parte del Estado. El que diseñó esto, el que pensó esto, tiene una visión de la antipolítica muy perversa. Fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina, y piensa que el presidente cuando termina su mandato tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa, en su cabeza estúpida. Entonces, por lo tanto, pedimos que se suprima el artículo 11. No rompamos este principio que reconoce en la figura de un presidente de la nación un derecho, un derecho que le debe determinar que luego que termine su mandato pueda hacer un aporte de las ideas, desde el aporte cultural, intelectual que le pueda hacer al país. ¡Ay! ¿Cómo se enojó? Yo estoy totalmente en la línea de Miguel Ángel Pichetto. Además hay diputados que no les alcanza la plata. Sí, conozco varios casos. A una diputada le cortaron la tarjeta de crédito. Ganan dos millones, tenés que pagar alquiler, tenés que bancar tu casa en el interior, los viáticos. Pero aparte, yo lo que me gusta de Pichetto es que él no la caretea. No es que te dice, no, bueno, porque yo trabajo a Don Orem, hay muchos que trabajan a Don Orem, que tienen jubilación de privilegio, por ejemplo, que se jubilaron como vicepresidente o como gobernador o algo. El ministro de... no, perdón, Jorge Macri. ¿Qué dice Jorge? Viste, cada tanto aparece George Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hoy de eso hizo un anuncio muy aloporteño, seguridad para los espacios públicos, las plazas, más cámaras de seguridad, totem, para que... Hay mucho... hay que tener mucho cuidado. Hay mucho robo en las calles, tipo, viene un pibe con un cuchillo, me pasó en mi casa. ¿En los colectivos? En los colectivos, en la calle, porque nada, vos estás caminando con tu cartera. De pronto, justo una cuadra donde no hay gente. Si te acerca uno con un cuchillito, es el del asado, el de la marca... En Tramontina, sí. En Tramontina. ¿Qué hace? ¿No? O sea, con un cuchillo te pueden matar. Pasó, pasó, pasó muchas veces. Bueno, Jorge Macri, en el Centro de Monitorio Urbano, anunció las nuevas medidas de seguridad para parques y plazas de la ciudad. Y de paso también habló sobre el tema o los temas de la semana, a la ley base, paquete fiscal y, por supuesto, a la posibilidad del veto a la reforma jubilatoria, si es que sale del Congreso, porque todavía le falta pasar por el Senado. Nosotros hemos tenido como pro una actitud muy responsable. Creemos que es importante rápidamente darle la ley base al gobierno para que tenga esa ley que ellos consideran fundacional y fundamental, donde yo creo que hay muchos artículos que sirven. ¿Coinciden, por ejemplo, con el veto a la ley previsional o otro? Es complicado que desde la oposición se impongan proyectos que tengan impacto presupuestario. Yo creo que hay algo que tiene que cambiar en la Argentina, que es la aprobación de leyes sin medir las consecuencias presupuestarias. De hecho, yo creo que el legislador debería decir, si esto que yo creo que es muy importante cuesta plata, bueno, la plata sáquenla de esta otra partida, pero la plata no es mágica, no aparece, no llueve del cielo. No, si sabremos nosotros que la plata no llueve del cielo, ¿no? O sea, cuánta gente sabe que la plata no llueve del cielo. Bueno, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, puede ser que está optimista o que se inyecta optimismo. Para mí, lo de ayer es una... Ayer Caputo habló en un foro, en el Economic Latam, es un foro que auspicia en diferentes empresas, entre ellas Banco de Valores, que es la empresa de Juan Napoli, que es un dirigente del mileismo. Y la verdad es que les recomiendo verlo en la charla, porque él da un mensaje totalmente disociado entre lo que dice y lo que parece, en su cara y en su gestualidad. Un Caputo totalmente cabizbajo, con una cara de preocupación terrible, diciendo, estamos en una franca recuperación, y a renglón siguiente, diciendo a la vez, de nuevo, yo creo que por tercera o cuarta vez, inviertan, no tengan miedo, no los voy a defraudar, dice una frase de Menem, que la verdad es que es contrastante. Por eso a mí me parece que el gobierno tiene, ya lo hemos discutido un montón, tiene un nivel de inexperiencia pocas veces visto, y en el caso de los que tienen experiencia, se ve que prometieron cosas que no se están dando, entonces tienen que decir que la cuestión va bien. O sea, alcanza con mirar los números, no es ir mucho más allá, hay que ver lo que dicen los números. Escuchalo Luis Caputo ayer en Parque Norte. La realidad es que ver que lo que uno pensó, diagramó, porque esto lo pensamos por mucho tiempo, y lo agamamos por mucho tiempo, se materializa en resultados, también reconforta mucho, honestamente. Y la verdad nos hace ser mucho más optimistas de cara al futuro, porque de alguna manera creemos que sí, que lo peor pasó, que ya estamos en franca recuperación. Es cierto que si uno lo lee, parece mucho mejor que el tono de su voz. Si no lees y no escuchaste o no lo oíste. Pero vos lo ves además, y la posición, no sé, capaz que estaba cansado, pero digo, si vos vas y decís todo va a estar bien y tenés una cara de que todo va a estar mal, es raro. En Argenzuela, con Jorge Real, le contestó Pablo Moyano, de Camioneros, escucha. Bueno, en el país real hay una crisis grande con el Ministerio de Capital Humano, primero porque no repartían alimentos que había en dos galpones, después porque la Ministra Sandra Petovelo echó al segundo que tenía en el Ministerio a Pablo de la Torre, después porque empezaron a decir y denunció el propio gobierno que había una manera sospechosa de manejar contratos y se está investigando la justicia y están investigando algunos si realmente Sandra Petovelo sabía o no sabía de los alimentos y también de los contratos, ¿no? El Presidente de la Nación volvió a Estados Unidos la recibió en Olivos el domingo la visitó en el Ministerio de Capital Humano el lunes a Petovelo a Petovelo después almorzó con ella después se abrazaron en público o sea, está a dos semanas de charla vos decís porque ya y cuando pasa todo eso pero ya la ratificó como cuatro veces bueno, es que no hay otra forma salió enojado también dio una entrevista si usted entonces va y quiere romper a los intermediarios entonces lo van a acusar de ir en contra de que quiere matar pobres porque es más no descarte que este conjunto de delincuentes quisenistas quieran tirar un muerto porque los quisenistas son así no sea cosa que por las distintas estrategias que están montando desde los medios afines a ellos digamos sedientos de pauta porque nosotros le cortamos la pauta publicitaria ¿sí? la pauta oficial y reciben pauta de la provincia de Buenos Aires entonces no sea cosa que además o sea, quieran plantar muertos bueno todo termina siendo una discusión mediática a ver quién grita más o quién dice y eso se vio por ejemplo en tribunales en la Cámara Federal donde Juan Grabois muy enojado se peleó con esta funcionaria Leila Gianni que es subsecretaria de legal y técnica del Ministerio de Capital Humano que fue Macís que hizo campaña por masa que fue kirchnerista que ahora pero le gritaba de una manera que también no es un poco sobreactuado pararte en un pasillo a gritarle si vos sos un funcionario nacional gritarle chorro a Juan Grabois aunque lo pienses es como si nosotros periodistas nos ponemos a gritarle a la gente o no bueno los van a sancionar pidieron desde la Cámara sanción al Colegio de Abogados y sanción en el Estado para la funcionaria pero escúchenlo si no fuera que hay 55% de argentinos bajo la línea de pobreza uno se reiría pero no la ladrona sos vos llamás como abogada sos yo estoy contento pero sabés cómo se la puso quedaron quedaron chiquititos se rompió chiquititos muy chiquititos quedaron quedaron chiquititos antes te pones un león antes te pones un pingüino eres un pingüino tatuado el pingüino te lo comió el león boludo basta no sos creíble chiquita creíble no sos vos no sos chiquita creíble no sos vos la lástima a cuando convocaste dejá de extorsionar gente dejá de extorsionar gente chau cuca ladrona chau cuca ladrona tiene problemas con el cuerpo dale flaquito ahora sos flaquito ¿vos sos flaquito? sí vos sos flaquito bueno vos sos un cerdo intelectualmente y moralmente no físicamente sos un cerdo sos una mierda que le saca la comida a los pobres una mierda dejá de robar chorro salí isnerista macrista masista mileísta no tenés credibilidad y además como va sos barreta eso se lo mandó bueno al pingüino que tenía tatuado dice se lo comió el león pero qué rápido cambia la gente de ideología la verdad que sí tremendo yo no le confía a nadie a Leila Gianni pero fue la que llevó a este Federico Fernández que era funcionario que supuestamente es el que reveló todo lo subió a un auto lo llevó a una oficina lo hizo hablar ante un escribano no quiso firmar ante el escribano este señor Fernández pero usaron ese material para hacer una causa judicial qué escandalete yo o sea no justifico ninguno de los dos entiendo el enojo de Grabois me parece que no es efectivo ahora yo recibió una movilización de chicas de estudiantes secundarias del colegio Mastrassi la escuela de danzas de la ciudad de Buenos Aires que pasan mucho frío porque no les encienden el gas y dicen así no podemos estudiar yo chicas de 16 17 años 15 años que tienen que estar en el aula tienen que salir a la calle cuando el semáforo se pone en rojo y gritar adelante de los colectivos que no pueden estudiar no tendríamos que estar todos cuidando de que que esas chicas puedan estudiar y no tengan que salir a la calle a los 16 años a pedir que les prendan la estufa a mí me dio ganas de llorar Karina Milay también la bancó a Sandra Petovelo aunque algunos dicen que ahí empieza a haber ruidos entre ellas cortito fue porque Nico Gallardo la agarró para IP y esto contestó ¿qué opina de Petovelo? ¿puede ser? ¿una opinión Karina? ¿puede ser? una de nuestras mejores ministras sigue con lo cual sigue una de nuestras mejores ministras primero dice ministras en masculino en femenino bien ¿no? porque viste que Milay dice ministro y una de o sea ella y Pato Bullrich al mismo nivel ¿quién más? son dos ¿y qué otra ministra hay? no son las únicas mujeres hay una diferencia en el tono entre lo que dice Milay y lo que dice ella sobre Petovelo ella dice una de nuestras mejores ministras Milay dice es la mejor ministra del universo claro y de toda la democracia ahí muestra que Karina Milay observa un poquito más dice no 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 juguemos tanto debe querer ver primero los papeles a ver si quién los firmó a mí me parece que hay una cosa más inteligente 1533 en la ciudad de Buenos Aires bueno toda la República Argentina esto es Bien Argento There is freedom within There is freedom without Try to catch the deluge in a paper cup There's a battle ahead Many battles are lost But you'll never see the end of the road while you're traveling with me Hey now, hey now Don't dream it's over Hey now, hey now When the world comes in They come They come To build a war between us We know that they won't win And now I'm towing my car There's a hole in the roof My possessions are causing me Suspicion but there's no proof There's no proof In the paper today In the paper today Tales of Warren and Weiss Could you turn right over To the TV page Hey now, hey now Don't dream it's over Don't dream it's over Hey now, hey now Hey now, hey now When the world comes in They come, they come They come To build a war between us We know they won't win They come Gracias por ver el video 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 Bueno, nos vamos a mis pagos En línea está María Pascualini, jefa de gabinete de la ciudad de Neuquén María Analia Argento y Leandro Renu, te saludamos ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí en la radio Y aprovecho para saludar a quienes nos escuchan desde allí ¿Vos conocés a Graciela Pascualini de Cinco Saltos? No, es que me han preguntado varias veces Porque por ahí nos conocíamos de chicas, viste Porque yo soy nacida a 20... Mi apellido es Concu Mi apellido es Concu Sí, este también También bueno Las de Cinco Saltos también Sí, sí, sí También Bueno, pero vos sos jefa de gabinete de Neuquén No sé cuánto está el colectivo ahora en Neuquén Capital Mirá, en Neuquén Capital el colectivo cuesta 759 pesos Contra los 250 de Lamba Claro, sí, bueno, 300 también está Porque para todos 50 Pero más de 323, por ejemplo, pague yo Pero bueno, en la mitad Menos de la mitad pagamos nosotros Menos de la mitad Menos de la mitad Y nos... Hay una cosa A ver, primero te voy a preguntar La Liga de Intendentes Digo, ¿cuál es la idea? Si van solos, nadie les da bolilla Mirá, la red de intendentes Que viene trabajando Y mancomunadamente Desde que el primer mes dejamos de percibir El fondo compensador del transporte Que no es un subsidio Esto es importante aclararlo Es un impuesto Que pagamos cada vez Todos los argentinos de todo el país Cada vez que cargamos combustible Para que vos tengas una idea En la ciudad de Neuquén Se cargan 20.000 millones de litros mensuales Entre gasoil y nafta Esos 20.000 litros Esos 20.000 millones de litros Tienen un impuesto Que pagamos los neuquinos y las neuquinas Para que luego se... Anteriormente se distribuía En las provincias y en los gobiernos locales Que tenían transporte público Se distribuía mal El 85% era para el AMBA El 15% era para el interior Esta red de intendentes Además de perseguir En principio que ese impuesto Que se recaudaba Se repartiese equitativamente Se le sumó Que además No solo que no se reparte Equitativamente Sino que directamente Fue a parar todo Al AMBA Porque la resolución 04 De hace 10 días De transporte A nivel nacional Del 2024 Aumentó Al AMBA Al 94% Ese aporte que percibía De este impuesto Que se cobra Y directamente Dio a entender En esa resolución Que el interior No lo iba a percibir Así que esta red De intendentes Que fueron recibidos El día martes Durante la mañana En la comisión De transporte En diputados Y a la tarde Por senadores Presentó Un proyecto de ley En donde No solo busca Que este fondo Compensador Vuelva a los gobiernos Locales y provinciales Donde hay transporte Público Sino además Que su distribución Sea equitativa Ahora Tengo varias preguntas Tengo La primera Los neuguinos Y todo el país Siguen pagando el impuesto Porque digo La lógica de mi ley Es hay que bajar impuestos Supongamos que Sacamos el fondo compensador Pero dejamos pagar No Siguen pagando el impuesto No El impuesto se sigue pagando Se sigue pagando Totalmente Cada vez que cargas combustible Ese impuesto está activo Es una ley Que tenía incluido El fondo compensador Sí Para el interior Que bueno Que un decreto Determinó Y una resolución Que no se distribuya Más en el interior Pero se aumente Para que vos tengas una idea Lo que recauda Al AMBA Lo que le está dando En este momento El gobierno nacional Es 480 veces Lo que recauda Al AMBA Es decir Todo el país Sostenemos El transporte Al AMBA No nos parece justo Hay lugares Además donde Digo en el sur Se usa mucho El vehículo Hay distancias largas Se trabaja mucho Por ejemplo Gente que va de Neuquén O de la ciudad de Cipoleti Que van hasta la zona De Añelo A Vaca Muerta Rincón de los Ause A montones de lugares La gente usa Se gasta mucha nafta Acá por ahí Nosotros usamos más El transporte público Porque se desalienta El uso del vehículo propio ¿No? A ver La ciudad de Neuquén Apostó un transporte público De calidad Hace un año Que nosotros renovamos Contrato Con 180 unidades Cero kilómetro Con calefacción Con aire acondicionado Con una app Que sabe dónde A qué hora pasa el colectivo Por la parada Que vos querés A qué hora llega Para el caso De los padres Que tienen que retirar Sus hijos De la parada De colectivo Accesibles todos Con una inversión Muy significativa Ese costo de estructura De ese boleto Son 2.400 pesos Y hoy lo sostiene La municipalidad De Neuquén Porque los neuquinos Cada vez que nos subimos Al colectivo Al cole Porque así se llama Pagamos 759 pesos O sea El costo Es 2.400 Pero el usuario Paga 700 El resto 759 Lo pone la municipalidad Que ante ese fondo Compensador Ayudaba con esta situación ¿Y cómo están financiando Esa parte? Porque también estaban Los consejos deliberantes De varias localidades Neuquén Chipoleti Y otras ciudades Aplicando otro impuesto A la nafta Porque el caputo Dice que no llueve La plata Y a ustedes Tampoco le va a llover Bueno En la ciudad de Neuquén No se aplicó Si se salió La ordenanza Que es una tasa vial Que tiene que ver Para colaborar Con el transporte En Neuquén No se aplicó Y el intendente Había sido muy claro Que si volvía El fondo compensador Esa tasa No se iba a aplicar Ahora ¿Es viable Que los diputados Y los senadores Avancen con este proyecto? Mira Es viable Que ellos avancen Y que lo aprueben Pero también es viable Como dijo hace un día Un día o dos El presidente de la nación Lo que a él no le cierre Lo va a vetar Claro Puede salir en la ley Y la puede vetar El tema es también Por ejemplo Porque cada uno Tiene sus intereses ¿No? El presidente Tiene su mirada Las provincias Digo ¿Cómo? Digo Hay intereses diversos Porque no es lo mismo El intendente de Rosario Que el de Neuquén Que el de Córdoba ¿Cómo se hace Un sistema equitativo? A mí me parece Que los intereses Son comunes No se lleven la plata Que son de los neuquinos Y las neuquinas No te lleves la plata De los rosarinos Y rosarinas No te lleves la plata De los cordobeses Y las cordobesas Si vos querés sostener El transporte de la AMBA Porque allí hay Mayor concentración De la población Nos parece muy bien Pero hacelo con la tuya No con la nuestra Claro Y ahí usa De paso Viste como empezamos A usar las palabras De los ¿No? Lo que dicen Hay que decirle Luis Caputo Ayer dijo Que la plata no llueve Hay que decirle Y la plata no llueve Para los neuquinos Y además la ponen Además nosotros Tenemos una Cuando asumió Como presidente De la nación Nosotros Municipalidad Neuquén Que tiene superávit Que tiene sus cuentas Ordenadas Que tiene su presupuesto En tercios Que el 28.8 Equivale a masa salarial Que el 30% Equivale al sostenimiento De servicios Como es el transporte público Y la recolección De residuos Porque también Subsidiamos Ahí sí La palabra subsidio Está bien puesta La recolección De residuos Porque los vecinos Y vecinas Pagan el 25% El resto Lo paga la municipalidad De Neuquén Y nos queda Un 30-31% Que está vinculado A obra pública Entonces nosotros Decíamos Está muy bien El orden Nosotros también Queremos orden Porque nosotros Somos un municipio Que tenemos orden Y sí queremos Un país serio Y sí queremos Un país Con seguridad jurídica Y financiera Pero no está ocurriendo Porque nosotros En la ciudad La seguridad jurídica La tenemos Desdibujada Con el gobierno nacional Porque tenemos Convenios y contratos Que se firmaron Con el convenio nacional De obra pública Que son anteriores Al gobierno de Milay Y que habían asumido El compromiso De lo que ya estaba firmado Se le daba continuidad Y no lo hizo Y hoy lo está sosteniendo La municipalidad De Neuquén Para no generar Por supuesto Poner en situación De riesgo A las empresas Neuquinas Para desfinanciarlas Y para no generar Desocupación Porque además No hay peor cosa Que una obra Que estaba en desarrollo Paralizarla Porque te la vandalizan Porque después Cuesta volverla Arrancar Y desfinanciar A las empresas Neuquinas Entonces ¿Dónde está La seriedad? Y una ciudad Tan hermosa Que además Está en pleno Crecimiento ¿No? Escuchándote Pienso Pucha Te ponen un pie En la cabeza Porque es una provincia Donde vos vas a pasear A la zona del río Por ejemplo Y es impresionante Es hermoso Uno se dice Está más lindo Del otro lado Dice uno a veces En Río Negro Se han desarrollado 27 kilómetros De paseo costero La idea es seguir Desarrollando paseo costero Sobre el río Neuquén Es una ciudad Que crece Que crece mucho Que tiene crecimiento Económico Sostenido Que vienen Más de 20 familias Que ingresan A la provincia De la ciudad En búsqueda de trabajo Que vienen De otras provincias Sí En búsqueda de trabajo Eso hay que sostenerlo Hacen falta servicios Hacen falta Para que las Las familias Que vienen Puedan tener acceso A la vivienda A la salud A la educación O sea Nosotros tenemos Un lema En la municipalidad De la Neuquén No queremos Nada que no sea Nuestro Pero lo nuestro No lo toque Claro María Pascualini Muchísimas gracias Y ojalá Haya Equilibrio Y equidad Porque Cada vez que hay campaña Se habla de federalismo Pero después Viste que el federalismo Parece que Nada más Quiere sacarse una foto Yo tengo una frase En este momento En el gobierno De mi ley Me hago cargo De mis dichos El federalismo Empieza y termina En el AMBA Lamentablemente ¿Por qué? Porque hay Concentración Poblacional Y cuando vos Quitás cosas En el AMBA El ruido es mayor Claro Pareciera ser Que cuando lo quitás En el interior ¿Viste? Somos menos Ruidosos Pero no se vaya A sorprender Se está Está arrancando Una revolución Patagónica O de todo el interior Porque La región Centro también De todo el interior Porque en definitiva El interior El interior Es productivo Nosotros tenemos El gas El petróleo La energía La provincia de Córdoba Vinculada a la producción Vinculada a trigos A granos La provincia de Santa Fe También A ver Producción ganadera El interior Sostiene La provincia Sostiene al AMBA No la provincia Porque la provincia También Es productiva Por excelencia La provincia De Buenos Aires Pero A ver El interior Sostiene al AMBA Entonces tiene que haber equidad Los patagónicos No estamos en contra Del AMBA Estamos a favor Del AMBA En la medida En que no nos quiten Recursos que son nuestros María Pascualini Muchísimas gracias Por este contacto Con Bien Argento Bueno Muy bien Muchísimas gracias Gracias por el espacio Hasta luego Jefa de gabinete De la ciudad De Neuquén Con la nuez Claro Dice Nosotros pagamos Una tasa A los combustibles Y financian Los colectivos Bondi Que nos tomamos nosotros En la ciudad De Buenos Aires Y en el conurbano Pausa y ya volvemos Es presentado por Dona a sangre Se necesitan entre 300 y 400 donantes Por día No esperes que te lo pidan Siempre se necesita Conocé como donar En buenosaires.gov Puntuar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad Vamos por más Capacitate de forma fácil Y gratuita Accede al Instituto Legislativo De Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad ¿Sabías que todos los accidentes Por inhalación de monóxido De carbono son evitables? Chequea que la llama De tus artefactos Sea siempre azul No olvides ventilar Los ambientes de tu hogar Todos los días Verificando que las rejillas Cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones No estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas Con un gasista matriculado Con estos consejos Protegés a tu familia MetroGas Damos calor Zúmate a la comunidad Cuenta DNI Del Banco Provincia Y aprovecha todos los beneficios Que tiene para vos Es gratis Y podés gestionarla 100% de manera digital Solo con tu DNI Conoce más Ingresando en las redes del banco O en BancoProvincia.com.ar En Rizobacter Creemos que la agricultura Hay que hacerla como nunca Por eso Miramos la naturaleza Para saber hacia dónde ir Porque cada semilla Raíz o cultivo Sabe lo que necesita Y trabajamos todos los días Para también saberlo nosotros Sin dejar de pensar Que alrededor Hay un productor Una familia Una ciudad Rizobacter Mejor agricultura El dato de la semana A más cerca de 1.000 Esto habla de una Consideración de los mercados No solamente Ya sobre la recesión Sino sobre la crisis política Y la imposibilidad Que el gobierno tiene De manejar algunas cuestiones Caso Sacar la ley De bases Caso Segundo El tema de las jubilaciones Donde recibió Un cachetazo Bastante fuerte Que los mercados Interpretan como una derrota Política El dato económico de la semana Con Leandro Renu Fue presentado por Dona a sangre Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día No esperes que te lo pidan Siempre se necesita Conocé como donar En buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires, ciudad Vamos por más Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo De Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad En el municipio de Quilmes Invertimos más de 2.000 millones de pesos Para patrulleros, cámaras, alarmas Y equipamiento policial Trabajamos para seguir haciendo realidad La ciudad que nos merecemos Somos Quilmes ¿Sabías que todos los accidentes Por inhalación de monóxido de carbono Son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos Sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes De tu hogar todos los días Verificando que las rejillas Cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones No estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas Con un gasista matriculado Con estos consejos Protegés a tu familia Metro Gas Damos calor Sumate a la comunidad Cuenta DNI Del Banco Provincia Y aprovecha todos los beneficios Que tiene para vos Es gratis Y podés gestionarla 100% de manera digital Solo con tu DNI Conoce más Ingresando en las redes del banco O en BancoProvincia.com.ar En Rizobacter creemos que la agricultura Hay que hacerla como nunca Por eso miramos la naturaleza Para saber hacia donde ir Porque cada semilla Raíz o cultivo Sabe lo que necesita Y trabajamos todos los días Para también saberlo nosotros Sin dejar de pensar que alrededor Hay un productor Una familia Una ciudad Rizobacter Rizobacter Mejor agricultura Nueva temporada En Bien Argento Jueves De 15 a 16 Con la conducción De Annalie Argento Y Leandro Renú Bueno Qué semanas que tenemos Seis meses O seis años Decía el otro día Una persona Asustada Con todo lo que pasa En tan poco tiempo La semana que viene Nos reencontramos Hacemos jueves A las 3 de la tarde Leandro Renú Annalie Argento Hacemos bien Argento Gracias Migue Nos reencontramos el jueves Chau Dona sangre Se necesitan entre 300 Y 400 donantes por día No esperes que te lo pidan Siempre se necesita Conocé como donar En buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires ciudad Vamos por más Llegó web a tu celular La nueva billetera digital Del Banco Ciudad Que te da una cuenta 100% online Y gratis ¿Y cuando me baje web Habrá señales? No diré nada Pero vas a ahorrar Hasta 50% en tus compras Y hasta 10.000 pesos De devolución por mes Gratis online 50% off Y 10.000 pesos de arriba Dije que no diré nada Pero sí Descárgala hoy de tu store Y empezá a hacerla simple Hacela web Promoción válida En la República Argentina Hasta el 15 del 8 de 2024 Para ver topes, vigencias, comercios adheridos Condiciones o limitaciones aplicables Y más información Consulta en www.web.com.ar Capacitate de forma fácil Y gratuita Accede al Instituto Legislativo De Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad ¿Sabías que todos los accidentes Por inhalación de monóxido de carbono Son evitables? Chequea que la llama De tus artefactos Sea siempre azul No olvides ventilar Los ambientes de tu hogar Todos los días Verificando que las rejillas Cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones No estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas Con un gasista matriculado Con estos consejos Protegés a tu familia Metroaz Damos calor Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría Te ofrecemos un municipio ordenado Y transparente La mejor ubicación Y algo que no te ofrece nadie Diez años sin pagar nada Para que no pares de crecer Esteban Echeverría Un municipio ordenado Para seguir creciendo Si estás en Tigre Si estás en Tigre Estás protegido Ya podés bajar la app Alerta Tigre Para conectarte al instante Con nuestro centro de monitoreo Contamos con más de 130 móviles municipales 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas Las 24 horas Y 133 tótems de seguridad En Tigre Seguimos comprometidos en la seguridad De nuestra comunidad Tigre Municipio Sumate a la comunidad Cuenta DNI Del Banco Provincia Y aprovecha Todos los beneficios Que tiene para vos Es gratis Y podés gestionarla 100% de manera digital Solo con tu DNI Conoce más Ingresando en las redes del banco O en Bancoprovincia.com.ar Llegó web a tu celular La nueva billetera digital Del Banco Ciudad Para que puedas hacerla bien Estés donde estés Con web tenés una cuenta 100% online y gratis Para manejar tu plata Como quieras Ahorra hasta 50% En tus compras Todos los días Y aprovecha un montón De descuentos Además podés pagar con QR Hacer transferencias Recacho más Descarga web en tu celu Hacela simple Hacela web Ingresa a www.web.com.ar Para conocer los términos Y condiciones de uso De la billetera digital web Comisión de apertura De cuenta web Mantenimiento de la cuenta Y emisión de tarjeta De débito 100% bonificada Música Política Deportes Espectáculos Porque todo es cultura Y porque somos radio Radio Cultura FM Radio Cultura Punto Com Punto Ar